Peinada y a ver si alguien la empuja, aquí está la peinada y aquí está Martínez, aquí está Martínez, golazo, gol, del Puebla. Golazo, es un golazo, saque de banda la peina Ramírez, Aguilera va de una y como no tiene chance de ganar la pelota ya no tiene reacción para poderle ganar cuando la pelota la levanta Martínez, no hay manera de que pueda Aguilera meter la cabeza, en el momento que Martínez se levanta parecía que la fiesta se acababa, muy bien lo del centro delantero hace un gol realmente de bandera. Y no marcan a los posibles receptores en la segunda jugada. Mira las lágrimas, Chacón, mira las lágrimas, mira lo que está generando el Puebla, doctor, con su gente, ni usted cuando robaban monarcas.